Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Mira, hoy vamos a hacer un unboxing. En realidad vamos a hacer dos. Vamos a hacer uno de una compra que me viene de Scrap Moving y otra compra que me viene de The Sweet Scrap Sizzix Coveña. Vamos a ver un poquitín qué es lo que he comprado y vamos a analizar un poquito los productos. Este tipo de vídeo me gustaría hacerlo a partir de ya, a partir de que he regresado de mis vacaciones, aunque en agosto voy a hacer otro KitKat que también nos vamos fuera, pero por el resto del año me gustaría ir haciendo los miércoles vídeos más entretenidos como unboxing o how to, algo muy concreto, algo así. Y los sábados ya haríamos pues algo más de Scrap, subiendo mis tarjetas, mis tags, mis canvas o lo que sea. ¿Vale? Por tanto, vamos a empezar por este unboxing de Scrap Moving. Bueno, perfecto. Esto lo mandan a través de Tisa. Está muy bien porque lo compré hace dos días y bueno, pues llegó hoy a casa. Vamos a ver, vamos a ver cómo abrimos esto. Por aquí. Lo abrimos por aquí. Dejadme coger un Kutex. Así, seguro que lo abriremos mucho mejor. Uno. Vale, esto es una cajita. Muy bien. Está muy... Tiene lo que he comprado, viene muy bien protegido. Me encanta comprar... La verdad es que he comprado poco con Nuria. Nuria es la persona que lleva Scrap Moving. Es muy atenta. Muy, muy, muy atenta. Y además que aparte de atenta, es de... Os podéis fiar 100% de ella. Porque la última compra que hice quedó un tema pendiente que yo había pagado y me quería devolverle dinero. Y yo digo, no, no, no me lo devuelvas. Ya cuando te llegue, pues tú me mandas lo que falta y estamos en paz. Y así ha sido. ¿Vale? Perfecto. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver qué hay aquí, qué hay aquí. Bueno, esta cajita la guardaremos por si acaso yo tengo que hacer algún envío. Bueno, mirad, como ya sabéis, estoy... Me ha dado la deria de... de... Bueno, cambiar un poquito el estilo y voy estampando sellitos de... que me gustan. Y esta colección de Stamping Bella me parecieron geniales. Estos sellos son una preciosidad, además. Aquí vemos... Sending you lots of hugs. Todo es una colección de Teeny Tony Collection. Y veo que también aquí hay una Fairy Etna. Etna de Fairy. ¿Vale? Y aquí hay otra colección que es Uptown Girls Collection. ¿Vale? Casi, casi esta es una colección de boda. ¿Sí? Etna de Fairy. Good Mother Collection. Esta no la conocía. Así que he trabajado con Teeny Tony Collection, que es una... He hecho una tarjeta, que la vais a ver este próximo sábado, que la he subido, que me encanta cómo ha quedado. Y puesto que me gustó tanto trabajar con estos sellos, digo, los voy a comprar. Esta colección la tiene Nuria de Scrap Moving y lo tiene... Mirad, esto viene en la factura y luego te viene con un detallito. Fijaros. Vamos a colocar esto aquí. Aquí te viene una tarjeta, una maderita fantástica, porque ya sabéis que últimamente estoy usando muchas maderitas. Muchas gracias por tu pedido y disfrútalo. Muchas gracias a ti, Nuria, por ser tan atenta. La creatividad es contagiosa, pásala. Una bonita tarjeta de Scrap Moving. Mirad, estos sellos valen 13,99 cada uno. ¿Vale? Uno, dos, tres... No, perdón. Mirad, sello Melanie Stamping Bella. La Melanie... Aquí. Melanie, es esta. Sello Melanie. Este vale 12,99. Y luego este Raquel. Etna. Tony. Tony. Este debe ser Raquel. Etna. Pues no sé. Sello de Raquel. Aquí. Este. Este de Raquel vale 13,99. Pero son unos sellos de muy buena calidad. Fijaros que además te vienen, aparte del sello de la chica, te vienen los corazoncitos y te viene un sentimiento que dice You are my sunshine when skies are grey. Tú eres mi luz o mi claridad cuando el cielo está gris. Muy bonito. Luego, sello Bonnie, este de aquí. Bonnie, Bonnie, Bonnie. Es esta. Bonnie, este de aquí. Este está muy bien de precio. Costó solamente 9,99. Casi 10 euros. Ya te avisan también que este dibujo de aquí no es la talla correcta. Sino que fijaros que es un poquitín más grande. ¿Vale? Me gusta que las cosas queden claras. Y esto queda muy claro con esta en Pink Bella. Luego tenemos a Etna. Que es esta. Etna vale 13,99 euros. 12,99. Que también está Etna aquí como un angelito. Y la última Etna Diva. 12,99 igual 13 euros. Os recomiendo 100% comprar en esta tienda. Y además aquí no sé qué ha pasado. A ver, que me manda algo que no está en la factura. Y yo no lo he pedido. Con una nota. Vamos a ver. Si puedo sacar esto. Me cogió de imprevisto. Porque tengo todo tipo de herramientas. Pero las tengo que buscar aquí. Andaba buscando esta. Muy bien. Vamos a ver. Oh, mira. Vaya sorpresa. Por favor, Nuria. Mira. Hola, Albert. Esto es un pequeño detalle para ti. Hoy hemos puesto las rebajas en la web. Pero no has sido tan... Pero has sido tan temprano. Tempranero. Que no nos ha dado tiempo de que tu pedido saliera con los nuevos precios. Ah, o sea que ya entiendo. Esto iba con descuento. Y como compré muy pronto y no me daba tiempo. Pues me han regalado este paquete de material mix media. De Distress College Medium. Distress. Esto es el mate. El Vintage. Y el Grazing. Grazing. Perdón. Es que no llevo gafas. Bueno. Espero que sea de tu agrado. Por supuesto, Nuria. Que esto ha sido una sorpresa. Porque no me lo esperaba. Pensaba. Digo. Igual me quedó algo pendiente del último pedido. Y no, no. Veo que es un detalle de parte vuestra. Pues la verdad. Voy a linkaros todos estos productos. Desde mi... Desde este vídeo. Os voy a linkar todos los productos estos de Stamping Vela. Para que los podáis adquirir. Parece ser que ahora están a un precio mucho más barato. ¿Vale? Y por supuesto que sí. Me dice. Gracias por la confianza. Pues sí. Pues es lo que comentaba hace un momento en el vídeo. Antes de leer esto. Que pues la confianza la das tú. Pues cuando quedó el tema pendiente. Pues lo arreglaste enseguida. Y... Pues una maravilla. Pues nada. Chicos. Chicas. Ya sabéis. Si tenéis que comprar Stamping Vela. Pues os dejo aquí los enlaces de... De... De Nuria. De Scrap Moving. Anotar bien. Es www.scrapmoving.com Si mandáis un correo os contestará Nuria. Y ella es muy atenta con... Con todo el mundo. Muchas gracias Nuria. Y... Espero que... Los proyectos que tengo en mente... Para estos sellos os gusten. Y deciros que... La primera compra que hice con Stamping Vela... Va con un kit... Os lo pondré... Esto lo veréis en el próximo vídeo. En el vídeo del sábado. Donde subo... La tarjeta que he hecho. Que también es todo material. Que compré en Scrap Moving. Y os voy a dejar los enlaces también. Puesto que ellos han... Nuria ha tenido este detallazo conmigo. Pues yo también... Tengo este detallito con ella. Muchas gracias. Bueno. Aquí estamos con el segundo unboxing de hoy. Este paquete como os decía. Viene de The Suite Scrap C6. La verdad que no recuerdo que compré aquí. Pero... Esta chica... Con la que hablé yo... No me acuerdo su nombre. Lo siento. No. Aquí no me lo pone. Este es una empresa de Madrid. Esto sí que viene claro. Pero la encontré por Facebook. Y las compras las hice... En Facebook. O sea que... No es de una página web. Es una página de Facebook. Vamos a ver qué es lo que he comprado. Bueno. Vamos a abrir esto. Ah, mirad. Muy bien. Esto para mis tarjetas... Me va fantástico. Porque son colores sólidos. ¿Sí? ¿Sí? ¿Vale? Esto... Son pequeñitos. Es 6x6. ¿Vale? Fijaros que es 6x6. Voy a abrirlo porque... Voy a abrirlo porque... Vale. Ya estoy aquí. Perfecto. Perfecto. Vamos a ver qué he comprado. Son... Son... En principio, desde aquí vemos que son cartulinas de color sólido que tienen 216 gramos. O sea que son un poquitín gruesas. Yo creo que bastante gruesas, ¿eh? Uf. Bueno, esto es el que he sacado la base, perdón. Fijaros el negro. Vale. Perfecto. Esto me va a ir muy bien para hacer... Ya sabéis, tema de tarjetaría, que es un tema que me apasiona. Fijaros toda la rama de color que tiene esto. Y me vienen... 75 cartulinas. ¿Vale? Genial. 75 cartulinas. Genial. Las voy a guardar dentro de esta misma cajita. Y esto ya sabéis que tengo un cajón que mide precisamente el interior unos 7x7 y va genial porque queda como de medida. ¿Esto de qué casa es? Esto es Paper Mania. Craft Must Have Paper Mania. Craft tiene que tener... Es la marca Paper Mania. ¿Vale? No la conocía. La probaré evidentemente por si es buena. Compré estas... Ah... Plumas... Plumas... Son de... Dave Crafty... Dave Crafty... Steel Cutting Dice. Vale. Compré estos dice. Compré... Esto... Este papel... Este papel... Lo que sí que me parece a simple vista es como si faltaran... Bueno, vamos a ver... Bueno, vamos a ver... ¿Qué hay aquí? ¿Lo que ellos deben hacer? Bueno... 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 ¿Es así? ¿Vamos a ver? Bueno... Bueno... Bueno, esto es una colección No los voy a usar Los voy a guardar estos Porque yo creo que Bueno, no se encuentran Entonces los voy a guardar por ahora ¿Qué más compré? Ah, sí, compré Estos protectores Perdón Compré, no viene nada más en la cajita Viene muy bien guardadito Y compré estos protectores También de la casa Paper Mania Que me suena que es Igual que esta marca de aquí ¿Vale? Estos protectores son para guardar Los layouts ¿Vale? Te vienen que te hacen 12 pulgadas por 12 ¿Sí? Bueno, pues esto es lo que compraron en esta tienda No viene factura Aquí tuve un poquito de problema Esto lo pagué por Paypal Casi todas las compras que hago Lo hago mediante Paypal Pues me ofrece una compra muy rápida en el pago Y la persona que me atendió Pues me dio un correo electrónico Que lo escribió mal ¿Vale? Entonces yo tampoco me fijé Y hice un copiar y pegar Y entonces este dinero Fue a ir a este Correo electrónico erróneo Entonces yo hablé con ella Y me dijo Ay, sí, perdón Es que lo escribí mal Escribí .com Y era .com Yo, la verdad que tampoco me había fijado También es un poquito culpa mía Por no haberme fijado Con las prisas Hice un copiar y pegar Y ahora tengo que Empezar o abrir un proceso Para que me devuelva Paypal el dinero He pagado dos veces esto ¿Vale? Esto en total me ha costado Creo unos 27 euros con algo No es caro ¿Vale? Pero en realidad me ha costado Pues el doble Me ha costado 54 por ahora Hasta que no me devuelvan Los 27 euros Que han ido a parar A un correo electrónico Que no sabemos quién es Porque no es esta tienda Porque faltaba el punto No era .com Sino que era .com Es mi hijo que ha ido al baño Y aquí tenemos un baño Hola Hola Miquel Hola Vos di hola Es que salimos de la piscina Hola Y vamos así Fresquitos por casa Entonces yo agradeceré Que si hay vendedores por Facebook Por favor que paséis bien Los datos Porque cuando compramos por Facebook No lo vemos en un carrito No está en un carrito Donde puedes analizar todo lo que has comprado Sino que luego Vosotros nos decís Tenéis que pagar tanto Y nosotros pagamos Pero otra cosa muy importante Que sí por favor que os pido Es que no os equivoquéis En el correo electrónico de pago Porque luego tenemos este problema Que nosotros tenemos que abrir Un Formular una queja a Paypal Y esto se supone que tardará Pues no sé Una semana Dos semanas Un mes Tardará El importe 27 euros Tampoco tiene importancia Pero si en vez de 27 Pues son 270 Pues ya sí Pues ya es dinero En todo caso Geniales las compras Las dos Y tal y como os he dicho Os dejaré Enlazado Toda La información Debajo de este De este vídeo Scrap Moving Le doy un 9 Y Esta tienda Pues un 4 ¿Vale? La segunda tienda La de The Sweet Scrap C6 Un 4 Nos vemos En el próximo Unboxing O Vídeo de entretenimiento Que esto será El próximo miércoles Chao Nuria Es que te doy un 9 Por no darte un 10 Pero es que te lo mereces Chao Gracias